¡Hola, Chema! ¡Hombre! ¡Chema López! ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Me pongo aquí porque tú quieres estar cerca de Paco o de Paco... Me da igual. Oye, a mí me das besos y a Chema los... Dale besos al Chema. Chema, hoy besos. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, iba a entrar mucho más explosivo. Lo que pasa es que os he visto aquí acurrucaditos y casi no iba a entrar. Digo, déjalos en su momento chance, ¿no? Es que lleva. Ya se lleva. Besos, no es muy gentleman, según en qué momento, pero sí que el abrazo es muy importante. Vale. Se debería abrazar la gente, sobre todo, hasta seis segundos. ¿Hasta seis segundos? ¿Seis segundos el tiempo justo? Menos de seis segundos no es un abrazo, no hace nada. A ver, vamos a probarlo, a ver. Perfecto. No sé, Jorge, te voy a permitir, no sé si echarme el pelo por encima. Echarle por el pelo. Ponte a lo mejor de espaldas a él, ¿no? Sí, me pongo aquí. Sí, siéntate encima, da igual, ya. Vamos a ver, así, a ver si me puedes echar cero. Vale. Lo hago, lo hago. Cerrame el micro. Oye, este es el pelo de cualquiera, pelo de Hossmar, ¿eh? Tienes ahí. Sí, sí, esto es pelo de Hossmar. Ahora pareces un avatar, más bien. Ahora parece que vas a meter la trenza en alguna parte. Ponte no por el otro lado, que te vea la cámara mejor. Yo no veo nada, no veo nada. Ahí está, Chema. Perfecto. Además, es tu color de pelo. Sí, sí, sí. Tiene que quedar súper bien esto en cámara. Podrás aguantar así, ¿no? Recuerda que ser gentleman no es un estilo de vida, sino una vida con mucho estilo. Hola, buenos días, desde el circuito de Cataluña. Hoy nos encontramos en la suite del Santander, Global Banking and Market, donde vamos a poder disfrutar, gracias al patrocinio de Freerabi, a unas jornadas de velocidad, de emoción, de carreras. En primeros momentos van a aparecer por aquí los invitados más VIPs del Santander. Y con ellos vamos a disfrutar de todo eso y de más. ¡Vamos, que empezamos! Hola, buenos días, buenos días. Mucho hombre, supongo que las chicas van detrás. Nos podríamos haber citado, que vaya. Que son las carreras. Hola. Por fin, una chica guapa. Más chicas. Los tapones, los tenéis todos, los tapones. Genial. Ahora vamos a ver. ¿Tú no tienes tapones? Ah, bueno. Vamos a ver. Vendo tapones. Vendo tapones a 5 euritos la pareja. 5 euritos la pareja de tapones. Bueno, tiene que ganar Alonso, eh. Alonso, sí. Ah, de 3, Alonso. 1, 2 y 3. ¡Alonso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que empieza más frío! ¡Venga, hombre! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la boda de Xavi y María a los pies de Montserrat. Para ver qué nos depara. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo en las bodas, va el Xavi y la María y nos sorprenden. Vamos a promocionar al hermano del novio. Tiene 28 años. ¿Tienes coche? No, ni carnet. Y tengo 44. ¡La cosa clara! ¿Algún mensaje para los novios? Bueno, y ahora un poquito de seriedad. Vamos a hablar con la gente que creo que tiene la pasta en esta boda. Estamos aquí amb el señor, amb el jefe, amb el amo de las cabas Sumarroca. El WhatsApp está bien utilizarlo de manera personal cuando tienes tus horas libres. Esto lo aconsejo yo y lo exijo siempre a los empleados que los hagan sobre todo en esas horas de descanso y nunca en horas laborables porque pueden ser motivo de distracción y hay que saber separar lo que es el uso del WhatsApp para lo que es el trabajo. En SAGE llevamos tiempo preparándonos para este momento. Nosotros ya estamos listos. ¿Y tú? Los amigos se hacen con el tiempo. Con el buenas, ¿qué tal? Felicitando el cumpleaños. Excelencia. Més de 75.000 horas de formación anual continuada. ¿Me ha traído el tensiómetro con el registro de la presión arterial diaria? Aquí lo tiene. Veamos. Vamos a ver qué tal ha respondido al tratamiento. Ignacio, ¿se ha tomado el medicamento cada día? Por supuesto, doctor. Todas las mañanas. Tal y como me dijo. ¿Y la sal? ¿Ya la ha reducido en sus comidas? La presión sigue alta a pesar del tratamiento. Quizás ya es hora de recetarle otro medicamento más adecuado para usted. No. ¿Otra pastilla? No. ¿Otra no? Le cambio la que tomaba por esta nueva. Pero no te aseguro nada. Ya sabes que la cosa está mal, pero que muy, 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 muy mal. Y ahora que sé que está libre, en cuanto ha surgido la oportunidad... Bueno, y ahora sí que me tengo en marcha, ¿eh? Ya hablamos. Gerardo, que yo te veo bien, hombre. Venga. Ni naranjas ni besos. Tienes que ir a hacer la cuenta. Olivia. Ayer no ha decías así mi nombre. Ayer. Mira, Olivia. Mejor se va que olvidemos lo de ella. ¿No te parece? ¿Perdón? No sé. Me parece que nos precipitamos. Ha sido un error llevar las cosas hasta aquí. La vida tiene que ser algo más que... ...se ha caído. Si lo entiendo, Olivia, sí tienes razón. Pero si esto sigue, si llegamos a algo, yo no quiero hacerte daño. ¿Entiendes? Si quieres que tu futuro avance, ponte en marcha. Así lo demuestra nuestra presencia en 70 países de los cinco continentes. Y así lo acreditan nuestros más de 78 millones de clientes. Tres de ellos en España. No fallamos, ¿eh? Tranquila, Sofía. Entramos. Creo que lo tengo. Si nuestra velocidad baja de 300, será imposible contrarrestar la fuerza. A esta velocidad va a ser imposible llegar. ¿Me dejas que te traspase mi peso? ¿Qué? ¿Y por qué yo? Muy bien, Sofía. Bueno, yo también lo hubiese conseguido. No tengo ninguna duda. Esa es la cualidad que hace único a este colchón. ¿Qué ocurre cuando vas a un malneario o vas a un masajista? Eso es lo que ocurre cuando una persona duerme en este colchón. El colchón se va moldando a medida que la persona va cambiando su posición. El resultado de Victoria siempre fue este. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.